¿Qué tal? No, estamos bien, estamos bien Hugo, estamos bien con la hora Este es el momento preciso Hugo Calderón, hoy día vas a actuar de moderador ¿Sí? Hugo Calderón Gracias por el honor, pero sabes que llega mi nieta y la tengo que ir a recoger al aeropuerto Si no, honor para mí ser presentador de mi gran tocaio Bueno, bueno, ya Entonces preséntalo y después ya te vas Comiencen, comiencen por favor a grabar Ya está grabándose, hace como tres minutos Ok Seguro porque no veo ninguna señal No hay señal de que se esté grabando No hay señal de grabación No se está grabando por Zoom Se está grabando por otro programa Ah ya Que no sea el experimento No, 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 es un programa de Venus Es de Venus por si acaso Porque lo van a ver en Venus el test Ah ya No, ya Este programa me permite Colocarlo de inmediato en YouTube Y poderlo pasar No sé si se dan cuenta que los estoy pasando al día Sí, sí Este programa me permite eso Ya, está bien Sí, ya ha funcionado ambos Así que tranquilos Te creemos, tocayo Te creemos Hugo Calderón Asume Inicialmente Tu rol de moderador Buena noche con todos Amigos, hermanos Como siempre estamos Nuestros viernes culturales Me hubiera gustado Conocer Mi responsabilidad de hoy Para poder Hacer una presentación digna De El expositor que tenemos esta noche Nuestro gran Hugo García Salvatechi Pero creo que En la intimidad de hermanos En la intimidad de amigos En Don Bosco Nos permite conocer Conocer la trayectoria De Hugo Yo recuerdo Desde el aspirantado Las grandes dotes Que tenía Como orador Las exposiciones Que hacía En el filosofado Una que me impresionó Profundamente Fue el análisis Que hizo El poeta Con relación Con relación A la vida interior De Tizot Y me impresionó Porque Iba escalando En base a los versos Una por una Los distintos estadios De la vida interior De Tizot No sé No sé si te acuerdas Su hito De esa exposición Que hiciste Con una mentalidad clara Otra Que me impresionó Esto fue cuando Habló De su tía Chabuca Grande La brillantez De su mente La brillantez De su memoria Y la grandeza De los procesos Racionales Que elabora Nos lleva A todos A admirar Sus cualidades Y sentirnos Orgullosos De ser Sus hermanos Hemos Sido Testigos De excepción De la trayectoria Que ha tenido En responsabilidades Nacionales Sin perder Un ápice De su sencillez De su Hermandad De su simpatía Y de ese espíritu Que siempre Lo adorna Me gustaría Haber Presentado Todo Su Recorrido Curricular Pero no me Es posible Sin embargo Quiero Presentarlo Con un corazón Abierto Y con una mente Admiradora De sus cualidades Esta noche Pues Nos honra Una vez más Nuestro gran Hugo García Salvatechi Huguito Los micrófonos Son tuyos Buenas noches Muchas gracias Tocayo Realmente Me siento Siempre Conmovido Cuando estoy Con mis compañeros Que más que Compañeros Han sido Y son Mis hermanos De toda la vida Lamentablemente A veces Lo que me falta Es el tiempo Tengo que A veces Aparentemente Que alejarme Porque estoy En otras Preocupaciones Pero Quiero decirles Que siempre Los tengo Presentes El Salvador Me pidió Para que En una Charla Trate De lo que He hecho En la primera Sele De la filosofía Es la filosofía Antigua Y otra Charla Sobre lo que He hecho Sobre la filosofía Medieval Antes De hablar De lo que Yo considero Mis aportes El aspecto Novedoso Que he dado En mi obra Quiero Empezar Mi agradecimiento Por todo Lo que Aprendí De la Conlegación Especial Para mí Además De la Formación Que tuvimos Todos nosotros Hubieron dos Años Donde yo Tuve una Formación Muy especial Una De ellas Fue El año 61 Por el cual Dejé De tener Ya Como compañeros A la Formación Del 60 Para tenerla Del 61 Donde Donde El padre Panelo Se dedicó Todo el año A formarme Filosóficamente De un modo Individual Una de las Cosas Del padre Panelo Era Que un De un Gran Maestro Invitaba A sus Disípulos A que Su Pegaso Reconocía Que Él Tenía Algunas Invitaciones Históricas Por el Momento En el Que Yo Estaba Demasiado Influenciado Por el Movimiento Antimodernista Y Anticantiano Que hizo Estragos En todo El Pensamiento De la Iglesia Pero Él Veía Que había La Posibilidad De Sucregar Hay Una Frase Que Condensa Toda Su Enseñanza Y Que Yo He Tratado De Seguir Me Dijo Hugo Debes Hacerse Platón Cuando Estudies A Platón Y Luteo Cuando Estudies A Luteo Me Señaló Que Lo Importante Es Tratar De Captar La Lógica Interna De Un Pensador De Un Pensamiento Tú Podrás Tener Cierta Certeza De Que Ya Has Entendido A Un Pensador Cuando Frente A Un Problema Nuevo Que No Lo Habías Estudiado De Seguramente Va A Decir Tal Cosa Y Se Dice Tal Cosa Es Porque Te Estás Entrando A Su Espíritu A Su Mental Y En Toda Mi Vida Todos Los Tans 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 Su Pensamiento Partiendo De Sus Premisas Y De La Coherencia Que Ha Tenido Para Desarrollar Esas Premisas Y Eso Lo Aprendí El Padre Panelo Y Es Por Eso Te Lo Dio El Mayor Maestro Que Yo Tenía Filosofía Ha Sido El Padre Panelo Hay Otro Que Formal Me Sorprendió Siendo Yo Un Adolescente La Capacidad De Sínfisis Que Tenía Y La Precisión Que Tenía En Esa Sínfisis Que Es El Padre Carlos Corrego El Carlos El Padre Carlos Corrego Ha Tenido Mucha Influencia En En Ese Aspecto De Cotente Intentizar El Pensamiento Y Expresarlo De Modo Claro Y Constinto ¿No? Y En Eso Includablemente Su Repercusión Es Constante A Lo Largo De Todo Que Todas Las Repercciones Que He Venido Haciendo Ya Durante Vaya Tierra El Segundo Episodio El Segundo Momento Que También Tengo Una Formación Especial Coincide Cuando Dejé De Ser Compañero De La Formación De 61 Para Entrar A Formación De 52 Y Estadía En Cusco En Cusco En Primer Lugar El Padre Me Enseñó A Disciplinar Más Mente Mucho Más En Vez De Hacer Que Aprenda Cada Semana Como Vaya Costume En Es Momento Una Página De Testamentino De Memoria Competía Conmigo En Solución De Problemas Matemáticos Y Ganaba El Que Encontraba La Solución En Menos Pasos Posibles Sea Lo Que Después Se En Nomina La Ley De Economía Del Pensamiento La Baja De O Y Solo Aprendí En La Praca De Esa Disciplina El Padre Es Mundo Fís Simultáneamente Tuve La Oportunidad En Este Año De Vincularme Por Primera Vez A La Universidad Asistía A La Universidad De San Andrés Como oyente Acompañando El Padre Machaca Era Al Un De La Universidad Sobre Todo Cuando Daban Conferencias Y De Un Modo Especial Estudié Con Las Emparatas De La Universidad Todo Aquello Que Estaba Vinculado Al Exíritu Al Origen De La Literatura Del Pensamiento De La Social Mierda Que También Fueron Muy Importante En Ciencias En Y Finalmente El Padre Tomás Pachet Su Papá Había Sido Un Depensador De La Época Tenía Todas Los Ejemplares De Las Obras Publicadas De Ciencias Estradas Hasta Ese Entonces Posteriormente Se Publicaron Algunas Inéritas Más Y Me Las Objeción La Oposión Del Padre Pinto Y También A Partir De Ese Año Estudia En Pensamiento De Guadu Con Dos Aspectos Digamos Que No Están Vinculados Propiamente A Magdalena Como A Tradicional El Padre Padre Están Vinculados Magdalena Y A Y A A Y Y A Y A A A Y A Y A A A A A A Y A Antes De Haber Conocido En Detalle Este Pensamiento Lo Que Sursió Un Movimiento Que Sursió A Dine Del Xivro XIX E Inicio del siglo XX, frente a la crisis en la que habían entrado los fundamentos de la ciencia, los fundamentos de las matemáticas, el despresticio que tenía ya la dialéctica en ese momento surge la famosa teoría que Bradbury se calificó como el espacio-tiempo histórico. Esa teoría del espacio-tiempo histórico va a empezar a florecer ya en Ojo después de la década de los 20, donde Einstein y otros la aplican a la física, donde Rassel y Weiss le aplican a las matemáticas, Wittgenstein lo aplica a la sistemología, Kürze lo aplica a la fenomenología, Freud y los psicoanalistas lo aplican al conocimiento del hombre, todo eso está dentro de lo que es el espacio-tiempo histórico. Y finalmente, la iglesia, al promulgar con el Papa Juan Pablo II, su encíclica Fidesz-Hedrasio, se ubica claramente dentro del espacio-tiempo histórico para interpretar la teología. Ese término espacio-tiempo histórico como el término dialéctica se le ha dado también un uso político y siempre que se le ha dado un uso político termina siendo descuado, pero no tiene nada que ver con los conceptos y la propiedad de los otros. Y luego, desde ese momento, yo tenía ya una serie de existencias vinculadas a la teología. Teniendo todavía 18 o 19 años, me preguntaba que por qué se trataba de estudiar, analizar, discutir cosas que se han hecho durante el siglo sobre la influencia de Occidente o de Oriente en el nacimiento de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento viejo. No cuadraba con mi mentalidad, no tenía todavía una explicación adecuada. Me he explicado muchas de estas cosas posteriormente después de muchas reflexiones y llegué a una conclusión que es la que señaló precisamente cuando hablo de la introducción del pensamiento viejo. No se puede hablar de Oriente y de Occidente en esa época porque son criterios que no se pueden aplicar a esa época. No existía en ese momento ni Oriente ni Occidente. Existía una única realidad, que es la realidad mediterránea, o sea, la realidad mediterránea. Eso es importantísimo. Porque la gran fusión que va a significar el pensamiento viejo no es de Oriente y de Occidente, sino es otra fusión. El Oriente y el Occidente no existía, existía reitero, una realidad mediterránea que abarcaba el sur de Europa, el Asia Menor y el norte de África. Todas estaban... ¿Dónde tuvo una importancia capital que cada vez se está descubriendo más? La isla de Creta. Parece que fue en Creta, donde va a surgir la protocivilización de la que va a surgir tanto el mundo estircio como el mundo griego y todos los otros reyes. Eso ya se ha estudiado mucho. Pero lo primero que señalo es que no hay. Además, cuando se analizaba la iglesia, el pensamiento griego, se hacía mucho encargelado, como lo hace acá en el grupo griego, por ejemplo, con usted de la Riva Huevo, en el paisaje griego de lo que actualmente es Grecia, que no tiene nada que ver con el paisaje de donde surgió el pensamiento griego. Porque Grecia no estaba solamente en Grecia, estaba la Grecia del Asia Menor. Estaba la Grecia de lo que se llamaba la Magna Grecia, que es Sicilia y el sur de Italia. Parte también del sur de España y del sur de Francia. Tenían lo que se denominaban factorías a lo largo de todo el continente del Asia Menor y del norte de África. Y esto ha quedado descubierto en muchos documentos que se han descubierto en el Mar Muerto. y lo ha puesto de relieve en su vida de Jesucristo, el Papa Benedicto XVI. No, entonces, esto ya está muy claro. Entonces, el paisaje de la Grecia, no tiene nada que hacer con el paisaje y donde surgió el pensamiento de las matemáticas, la literatura, la ciencia griega, que fue el Asia Menor. Fue en Bileto, fue en toda la parte griega también, pero del Asia Menor. Y de ahí pasó a la Magna Grecia, con Pitágoras, la Parmenia y el 60 de Agosto, donde tiene otra orientación. Y recién en la Fosimequía, ya con los grandes filosofos, después de Sócrates, es que empieza a destacar Atenas. El señalar, por lo tanto, que hay una función de lo occidental y lo occidental con el mundo griego, para mí es un anacronismo, es no ubicarse en el espacio tiempo histórico. En ese momento, implicaba una sola realidad mediterránea. Pero efectivamente, ese producto es una gran función que va a dar voz en el mundo de la realidad. Es que las razas del norte, las razas águas, invaden el Pelebonezo primero y después pasan a todas las otras regiones. Juntan por siempre Esparta. Atenas, esa expresión, es toda la cultura, digamos, que proviene de Creta, mediterránea. En cambio, Esparta es la expresión de los pueblos nórdicos, de los pueblos aires. Vale decir, la fusión va a desercer. Esa va a ser la fusión del mundo mediterráneo con los pueblos nórdicos. Esa es la explicación que hago en los primeros capítulos de mi obra, para ubicar el de la gente. Publicando dentro de este espacio, en los tiempos históricos, y eso es un punto, mi obra, ya pasaba por algunas distrudes, ya fue publicada, pero lamentablemente, como más esfuerzo que hicimos con Augusto, a quien estoy eternamente agradecido, a Gustavo Coelho, fundamentalmente el índice, terminó pues no expresando el contenido de las páginas, y la física de obras solamente se ha difundido en España, en México, en Estados Unidos y en Japón. Y las clasificas he recibido fundamentalmente, en España son muy elogiosas, pero más que uno señala que lamentablemente la decisión no es del todo correcta, entonces estamos preparando toda una decisión-presentación congluera, donde los índices calcen con las costas, que debe estar ya terminada este año, y yo voy a viajar a los Estados Unidos y voy a regresar en el ego, fines del ego, y recién voy a hacer la presentación del libro con la propaganda correspondiente, porque por ejemplo, no ha entrado porque a la Argentina, ni a Chile, ni a Colombia, ¿no? y no he querido hacerla hasta que sí ya es lo que vamos a hacer, ¿no? y las presentaciones incluso que ya estaban programadas, las he pasado todos ya para que se haga en febrero, marzo, de los ocho años. esto es lo que se refiere a Dios. Otro problema que tenía es un poco el de la cronología, yo siempre he sido muy atento también por esta exigencia del Padre Panelo de la cronología. El primer tema, por ejemplo, que tuve que tratar con el maestro Luis Alberto Sánchez cuando yo preparaba el césis sobre González Prada era que la cronología no era coherente. Y si le expliqué el porqué al maestro Sánchez, el maestro Sánchez le dijo perfecto, me has convencido. Lo que pasa es que yo he partido de la partida de matrimonio de González Prada y no de la partida de nacimiento, lo añadió. Pero es un sistema que yo he cometido el error y yo me voy a reivindicar por favor no te metas que efectivamente no me metes. Pero ahí buscó la partida de bautismo no existían partidas de nacimiento y se descubrió que González Prada cuando se casó se había quitado cinco años de edad. No había nacido el 6 de enero de 1848 y no el 5 de enero de 1843 y lo hizo para no parecer tan mayor a su esposa que podía ser su hija Adriana. Pues ahí sí empezaban a calzar. es complejo y no calzábamos. Por ejemplo se trata de hacer a Demócrito un presocrático cuando Demócrito es posterior a Sopra es contemporáneo a Platón no coincidían. Y ahí analizando y soy otro y soy otro que me di cuenta que el gran error es el haberle dado verdad absoluta dogmática a menos recursos y dándicos para poder sustituir. Entonces es más fácil identificar a Parménides con la identidad y Egáctito con el cambio. Pero en la realidad encontramos en Egáctito una defensa de la permanencia de lo que es el verde el verde de lo que es el fuego o de lo que es el lobo muy superior incluso a la de Parménides y encontramos en Parménides sobre todo en la segunda parte de su famosa su famoso poema elogios de lo que es la lo que le llamaba la opinión verdadera vale decir el conocimiento científico que siempre es relativo aproximado y que no puede ser pues completamente fijo. Otra de las preguntas que yo me hacía en ese entonces ¿cómo es posible que de la escuela platónica platónica el dogmático como se mostraba por excelencia pudo surgir el escepticismo? el escepticismo es la escuela platónica en su devenir dos siglos después ¿por qué? simplemente porque a los pensadores se les ha simplificado por razones didácticas ¿no? Parménides necesita la identidad el gato significa el cambio sin entrar en los detalles uno de los autores que más he estudiado todos estos temas fue Heide donde muestra precisamente que no hay ese abismo como se dice entre Parménides y el gato yo los he estudiado hay otro aspecto también que se importa muchas de las elecciones que hacemos son convencionales el dividir el mundo entre Europa Asia África América y etc son convencionales que muestran una tendencia una orientación pero no tienen una realidad firme fija determinada el norte de África está infinitamente más cercano al mundo europeo que el sur de África Asia menor no tiene nada que hacer con la otra Asia tiene muchas vinculaciones con Europa muchas de estas divisiones son meramente convencionales que no pueden ser camisas de fuerza que impidan nuestra inspiración nuestra reflexión y nuestro deseo de acercarnos a algo que es un ideal que nunca es alcanzable es la verdad real de un rey lo vamos a no tanto podemos tener opiniones más acertadas más fundamentadas pero todo conocimiento incluso para la ciencia actual ningún objeto por más pequeño que sea puede ser conocido en toda su amplitud en toda su amplitud siempre hay algo que no se conoce y es acá precisamente donde se va a dar la nueva aplicación de la dialipsis en el espacio de tiempo histórico ya no se señala que todo está en función del hombre porque el hombre va cambiando en el tiempo todo va cambiando en el tiempo y se llega a lo que vendrían a ser ¿no? ya eso señala en el culturalismo son etapas en las cuales el ser humano tiene una mentalidad y por lo tanto tiene criterios de verdad tiene un sentido común tiene una escala de valor y esto es fundamental porque de acuerdo a esa escala de valor es que se tiene lo que en el lenguaje proibiano sería el super yo o el ello vale decir el tipo de censura y cuando una sociedad una época histórica una época histórica como la la que está pasando en el mundo en estos momentos se quiebra estar desquebrajada se pierde precisamente el sentido común ya no es un sentido que se pierde en la escala de valor pero al perderse eso se está perdiendo el alma el espíritu de una sociedad de hombres que siempre es una especie de pacto pero es un pacto inconsciente que se apoya en que todos los seres humanos en ese momento tienen más o menos la misma escala de valor más o menos en un sentido común que se identifica y veces con lo racional y al quebrarse eso se quiebra el pacto entonces ya lo importante por ejemplo no es matar lo importante no es robar lo importante es no dejar huella y viene lo que Platón Aristóteles y desaplicándolo hablaban de la invasión de los bárbaros términos que repite todo en el siglo XIX y en estos momentos estamos frente a una invasión de los bárbaros porque el problema más grave es que se ha perdido la escala de valores como un traje al sentido común como un traje y es por eso que lo más importante para el cambio hoy más que nunca es la educación la educación es el gran cemento del cambio porque es nuevamente reconstruyó todo eso todas estas teorías del espacio que hacen me permiten ir analizando toda la filosofía antigua y bajo eso señalo por ejemplo el pensamiento de Gáctito analizo la parte de Gáctito que es la que menos había estudiado la importancia que le da al ojo el río es un fluir constante lo permanente está en el río mismo el ojo es aquello que permanece a través del cambio más aún aquello que requiere para permanecer cambiar parménides en su segunda parte del poema ha descrito efectivamente toda la concepción científica que tenía ahora y hay un autor que es importante porque va a servir de modelo de lo que es un sistema matemático lógico científico filosófico que es el pitagorismo con el pitagorismo tuvimos el primer gran tema en nuestra realidad ya con una matemática con una lógica una explicación científica muy colegiente muy sólida muy lógica pero indudablemente muy tumiditiva porque merecía pues a una época de la humanidad que guiamos de hace varios milenios atrás el pitagorismo va a partir de que la realidad está conformada por los números centegos y todo se reduce a los números centegos y partiendo de los números centegos explica todo por ejemplo qué cosa es el cuadrado es la suma de los números sin pague uno más tres cuatro un cuadrado más cinco nueve que es un cuadrado más siete dieciséis que es un cuadrado y así sucesivamente la debate del pitagorismo va a señalar también la razón por la cual desaparece un sistema un sistema es colegiente un sistema una vez que se tienen los panclomas es dogmático no se puede decir que ahí es verdadero y falso al mismo tiempo tal hipótesis es verdadero o falso al mismo tiempo tal teorema no se podría tener ningún sistema matemático ningún sistema científico la relatividad está en que es relativo al sistema como tal y qué es lo que hace que este sistema se vuelva obsoleto no son sus contradicciones internas porque no tiene contradicciones internas un sistema el problema es que ese sistema explica la realidad tal como se conoce en un momento luego nuestras investigaciones nuestro conocimiento de la realidad continúa su curso y llega un momento en que ese sistema ya no puede explicar lo nuevo de la realidad que es indispensable para nosotros para poder llevar bien demostrar que avance la ciencia que avance la técnica es lo nuevo ¿por qué se ha ido al sistema petagógico? porque dentro del mismo desarrollo de su sistema se llegó al famoso teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado para solucionar la ecuación necesariamente llegamos al 1 sobre raíz cuadrada de 2 y el 1 sobre raíz cuadrada de 2 no es un número entero y para la mentalidad de eso de los hombres de esa época por lo tanto no era racional porque identificamos lo racional con lo que es digamos la mentalidad de una época y por eso a ese número se le llamó irracional han pasado los milenios y lo seguimos llamando irracional aunque muchos no saben la razón por la cual se le llama irracional un sistema que completa es un pacto es corriente lo tiene lo que a partir de 1936 se demostró con los famosos teóricos de God un sistema para que sea plenamente corriente no se puede perfeccionar vale decir no se puede modernizar el sistema para adecuarlo a la nueva realidad hay completamente cada uno de los modos no se puede entrar a las nuevas concepciones de la ciencia partiendo de la física de Newton hay que recrear la física de Newton desde los inicios y es lo que está pasando y es ahí donde se aplica la realidad donde lo importante rechego es ubicarse dentro de los cánones de una época de una concepción para explicar a los demás porque los términos pueden parecer los mismos los enunciados pueden parecer los mismos pero señalan cosas distintas una de las dificultades que más se ha tenido más tuve cuando durante de tantas décadas quité la cátedra de lógica tanto la lógica básica o general como la lógica superior y el doctoral de la católica fue por ejemplo en el enunciado todo es espejo significa una cosa en la lógica tradicional que significa otra cosa en la lógica matemática en la lógica tradicional cuando digo todo es espejo estoy tomándolo como el conjunto existente con todos sus elementos mientras que la lógica matemática es un siempre condicional señala que a todo esto se le pedí por el término no es entonces le tengo que predicar el término pero como ustedes recuerdan el condicional siempre es verdadero cuando el antecedente es falso con lo tanto ningún enunciado universal dentro de la de la etimología de la etimología y ciencia actual tiene contenido existencial no hay ningún enunciado universal que tenga contenido existencial tiene contenido condicional partiendo partiendo esta gran diferencia entre las inferencias inmediatas recordemos un poco al padre panelo de a a a i y d a o dentro del cuadro de hueso si lo digo todo es el p en la lógica tradicional concluyo que algún es el p pero eso no se puede hacer en la lógica matemática porque soy dando un salto del condicional no a lo tan mejor a lo existencial no es válido y con eso se pasa con una nueva lógica una nueva matemática donde no hay contradicciones porque la contradicción es en un aspecto el modo de entender todo ese es uno la lógica tradicional y es otro la lógica matemática y esto implica cambios donde lo vale un caso ya no vale el otro todo esto es importante o lo importante porque un sistema se vuelve obsoleto simple y llanamente porque ese sistema ya no se puede aplicar a toda la realidad que se ha descubierto en un momento determinado y como ese sistema es acoheguente no puede modernizarse no se le puede añadir ni quitar ningún axioma lo único que cabe es rehacerlo y hacerlo todo esto es en el fondo como señala a Berta Rastri una reflexión que ha venido haciendo de la humanidad la experiencia de los pitagónicos y es por eso que Berta Rastri considera que toda la epistemología actual la teoría de la ciencia actual las nuevas concepciones lógicas matemáticas son un producto de la nueva reflexión que se ha hecho sobre el pensamiento de la vida van cobrando completamente nuevas dimensiones y llega un momento hay el anacronismo que hace igual al demócrino y por lo tanto al atomismo como movimientos presocráticos cuando fue un movimiento posocrático ese es otro asunto el problema es hay fallas situaciones de sócrates sócrates aparentemente no escribió nada tenemos el testimonio básicamente de platón trató de construir la figura de sócrates a partir de platón ya ya en el siglo tercero en el siglo cuarto se hablaba no sé si sea cierto o no hay una leyenda que cuando sócrates le dio luisis de platón dijo este muchacho como me hace decir cosas que yo nunca he dicho vale decir sobre la figura de hasta el momento por lo que yo conozco no podemos saber a ciencia cierta lo que dijo y lo que no dijo es cierto que sobre todo y sus primeros diálogos tratón trata de presentar a un sócrates en el fondo de recreación de él y poner los fundamentos a los que tenía su sistema posterior y por otro lado los otros también lo han aplicado en estos momentos es muy difícil saber lo que dijo y lo que no dijo sócrates a no ser a grande rasgo y ese grande rasgo ahí sí da un buen criterio a Aristóteles cuando señala que lo que sí se encuentra en Aristóteles es la teoría un poco del concepto es la motivación moral la exigencia moral y es la exigencia del método bayeus con al parecer lo único que legal pero todo lo demás es más platónico que eso can y cuál es digamos mi palabra provisional para la historia pero final para mí no es lo que se refiere ya a mi reflexión pero lo importante no es si los Sócrates lo dijo no lo dijo sino analizar el pensamiento que se dice Sócrates el que sea 100% de Sócrates el 20% 40% para mí pasa a segundo plano lo importante es que en el mundo ha habido un sistema que se llama sociático que ha tenido una influencia decisiva veamos el caso de Platón y es todavía mucho más interesante mucho más complejo porque Platón sí están demostradas en sus obras incluso ya está claramente terminado las obras auténticas las obras discutibles y las obras apósticas y sobre eso se ha avanzado mucho sobre todo con la nueva tecnología que requiere la informática de eso ya se ha avanzado mucho hay un hecho el primer Platón vale decir que el Platón Soprano el que trata de resaltar la figura de su tratamiento es el que mejor se adecua al mensaje cristiano de su primera época a lo que podríamos denominar la primera filosofía cristiana su idea por ejemplo del bien no su idea de la república a qué se puede hay cosa una cosa curiosa todo esto se modificó radicalmente en el mismo Platón a través del diálogo parmenides a partir del diálogo parmenides cambia completamente la orientación de Platón y esta orientación de Platón es la que tiene una influencia decisiva en las nuevas condiciones científicas matemáticas y en la nueva mentalidad y hay un hecho lo digo entre los ojos un poco entre paréntesis no a modo de física sino de amigos y compañeros algo curioso yo tengo mis apuntes de historia de la filosofía de cuando estudiamos física de todos los obsoros de todas las personas que en algún momento se hizo un famoso sería muchos compañeros que me hacían preguntar mis apuntes incluso los profesores me lo digo más que una vez no mis apuntes y estudiar la filosofía de cada uno yo encontré en mis apuntes la historia de la filosofía una referencia pero completamente marginal que yo mismo no le di importante en ese momento señal de que no se trató con importancia donde se hablaba de la gran crisis que pasó en el Parménesis señalando que Parménesis ahí rechazó definitivamente la teoría de las ideas los argumentos que va a utilizar a nosotros para rechazar toda la teoría de las ideas es una repetición de lo que dijo Parmén y está en mis apuntes y llegar a la conclusión que lo hicimos con nosotros que Parmén de este caso estaba muy bien informado en cosas actuales pero lamentablemente no tendría la capacidad y a disponer con claridad sus conceptos y eso motivó que no tuviese fortuna en la Universidad Católica él ingresó a ser profesor de metafísica por indicación del gran canciller en ese entonces en la Universidad Católica de Cardenal Andazos ¿no? y dictó dos años de metafísica con muy pocos resultados incluso la primera propuesta que yo tuve para hacerme ya profesor fue dame a mí la cátedra de metafísica y no la acepté no a Dios gracias porque no te diría si así o que emplazaste a el profesor con esta cátedra de metafísica y esas condiciones entonces ahí Luis Felipe Guerra renunció a la cátedra de la delóxica para él asumir la cátedra metafísica y me dio la carta a la cátedra de la delóxica y el doctor de calza también renunció a la cátedra de la delóxica superior para que yo sea y fue esa conductura la que permitió que yo fuese el profesor principal de la católica cuando no había cumplido todavía 25 años cuando de haber seguido en la congregación hubiese sido todavía bien y en esa llegaría profesor principal de la católica por discurso delóxica pero simultáneamente ya me digo al año siguiente las cátedras de filosofía moderna y filosofía contemporánea que me activaron pues a estudiar durante décadas a estos autores y produjo prácticamente 60 años de investigación en historia de la filosofía pues decíamos Platón cambia radicalmente de posición Platón va a dejar a un lado la teoría del uno la teoría del absoluto todos aquellos en los que se apoyó la primera teoría cristiana y va a hablar que simplemente tenemos que contentarnos con la opinión verdadera para decir una opinión fundamentada en nuestro quehacer científico matemático filosófico religioso no debemos no debemos tener ideal inalcanzable de llegar a la verdad absoluta sino una opinión fundada sólida que puede ir cambiando como el tiempo todo el espacio tiempo histórico toda esta teoría se encuentra en Platón lo que lo que lo hace precisamente esta segunda etapa el que sea él y posteriormente tanto lo grande punto de referencia de toda la historia de la filosofía este segundo Platón es rectísimo y es el que fundamentalmente lo analizó en el tomo que tengo sobre Platón en el tercer tomo analizo Aristóteles donde nuevamente retornamos a las dificultades de tipo histórico y de autenticidad de este programa Aristóteles estuvo 20 años en la Academia Platónica sus primeras obras que fueron las únicas publicadas en vida de Aristóteles estaban escritas en forma de diálogo y no tienen ninguna diferencia cualitativa con lo que señaló Platón ella se conoció las únicas que se conocieron en la antigüedad para desaparecer en la antigüedad porque esas obras lacónicas terminaron desapareciendo y solamente tenemos fragmentos ya en edad media se empieza a descubrir el pensamiento de los tratados tratados estos tratados que llegan al occidente en su por los sagas donde fue ya la famosa escuela de productos de Toledo no es un aristóteles sospechosamente mahometano vale decir todas estas obras de aristóteles están o usan una frase popular demasiado manoseada han pasado con muchas manos y cada mano ha quitado o añadido algo eso como principio entonces no son obras que reflejan plenamente el pensamiento de aristóteles por otro lado el punto de partida son los apuntes que tomó aristóteles para editar sus clases y los apuntes que escribieron sus alumnos para odiar sus clases y se se ha dado cuenta está ahí mezclado como una unidad tanto los apuntes de aristóteles para preparar sus clases como los apuntes que tomaron sus alumnos para recibir sus clases y lo que es más grave que unido por argumentos sin tener en cuenta la cronología nuevamente podemos encontrar un capítulo que podría expresar el pensamiento de una época pero en el capítulo siguiente se está señalando el pensamiento de aristóteles que una época anterior y esto hace que sea muy difícil la lectura de aristóteles sumamente difícil la lectura de aristóteles porque el pensamiento está por ejemplo el famoso libro holanda que fue uno de los grandes fundamentos panacologética cristiana es un fundamento anterior de la primera época todavía cuando estaba por la influencia de Platón antes de que Aristóteles descubriase plenamente digamos la identidad de su propio pensamiento y ese libro holanda por ejemplo habla y al final se fue un optimizado y explotado del primer motor inmóvil que se terminó identificando con Dios olvidándose que después de Aristóteles no no puede haber solamente un motor porque si hubiese un solo motor todos los astros celestes tendrían que moverse en un sentido mientras que uno se mueve en un sentido y otro en otro sentido por lo tanto hay diversos motores no Aristóteles lo va a señalar también pero en sus obras hay que tener mucho cuidado para tratar de ubicar su pensamiento porque uno está leyendo de repente de una época X y de repente el siguiente punto no pertenece a esa época X sino a X menos y V o a X más Z que así su obra están malociadas ese es una identidad que debemos releerla siempre comentarla porque va a señalar una auténtica revolución en el campo entusiástico sobre lo que es el pensamiento humano sobre lo que es el pensamiento divino dentro de ese contexto para poder entender el modo como se ha formulado que es otra cosa distinto ese misterio hay que recurrir a una filosofía neoplatónica que hace ya dos mil años se volvió anacrónica en nuestro mundo en nuestra historia esto no significa sino significa precisamente que una hay que distinguir entre lo que es el mensaje divino y el modo como este mensaje no es que yo diga que el serio de la santísima divinidad obedece solamente a una época histórica lo que digo es que la formulación el dogma obedecía a una mentalidad a una terminología propia del neoplatonismo y es la que va a realizar precisamente Filón de Alexandria la figura de Filón de Alexandria es indispensable para poder entender la teología profina y en general toda la primera teología cristiana va a ser el nexo entre el neopitagorismo el nuevo platonismo espartino y su gran influencia que va a ser decisiva en los primeros siglos del cristianismo como podríamos analizar que no tiene nada que ver con el paisaje actual de Grecia que no expresa ese paisaje expresa otros paisajes y otra realidad como podemos explicar que Grecia fue la síntesis de lo occidental y de lo oriental cuando en ese momento no existía lo que hoy día se llama occidente ni lo que hoy día se llama obiente fue una pregunta reytego que me la formulé desde cuando era muy joven sobre todo porque esa como podría decir el padre panero no solo me motivó me me contagió esa actitud de tratar de indagar todo de comprender todo que en juventud se llevó más se llevó más a preguntas que no tenían todavía respuestas luego que después la fui fui encontrando las respuestas penosamente con mucho trabajo y además a un costo personal bastante fuerte y ahora en el momento sí a los compañeros lo puedo decir el costo personal es que siendo casi un adolescente dejé de ser contemporáneo de mis contemporáneas no había cosa ya que me una a mis contemporáneas mis grandes amistades mis grandes contactos con ya con personas mayores dejé realmente de ser contemporáneo de mis contemporáneas eso es que consigo un gran costo personal pero quizás fue la realidad fueron preguntas las preguntas y por otro lado ese temor que tuve durante mucho tiempo de tratar de mostrarme en algún momento como dije que es lo que menos me he tenido que mostrar yo creo en Dios creo en la Virgen soy devoto me considero religioso pero indudablemente considero que dentro de estos cambios el cambio el cambio más importante que se va a tener que dar es cambiar el mismo concepto que tenemos de Dios cuando se discutía el documento de la iglesia en el mundo actual los padres de la iglesia le dio una gran verdad agradecieron a todos los movimientos ateístas porque ese ateísmo nos había alejado de un falso concepto de Dios y por lo tanto nos había permitido aproximarnos a un concepto más preciso más claro de Dios Dios hoy día se hace más presente que nunca la necesidad de Dios es casi patente pero una cosa es Dios y otra son los conceptos históricos que tenemos de Dios dentro de nuestra mentalidad humana limitada histórica son dos cosas distintas y tratar de encontrar precisamente el nexo no irse a los otros extremos es difícil pero es posible y necesario con la mentalidad no se puede aplicar ateísmo por ejemplo una de las víctimas de movimientos que cierra es pues San Anselmo y su argumento de San Anselmo el argumento de San Anselmo durante siglos no ha sido bien interpretado cosa curiosa quien lo va a rescatar en el siglo XX va a ser una persona que se llamó que profesó como ateo que fue Sartre y Sartre habla del argumento ontológico trabajando haciendo un cambio y sin que consiste el movimiento ontológico en DASEN cuenta nuestra estructura como ser y nuestra estructura mental necesariamente lleva a algo trascendente algo que está fuera de nosotros y ahí explican pues semánticamente el término existencia está ahí está de pie a lo que nos intenta de donde se apoya el concepto de sustancia y el ex juega ¿en qué consiste? ¿cuál es el trama de nuestra existencia? que toda nuestra existencia nuestra mentalidad es inexplicable en relación a un ex a algo que está fuera si yo niego a Dios por principio dogmático obviamente por dogmatismo porque creo que Dios no existe y se niego a Dios que es lo único que queda la nada por lo tanto el fundamento del hombre es aquel ser que toda su estructura mental toda la estructura de ser está en función de la nada en el momento en que está en función de la nada esa nada vendría a ser creadora y en el fondo es una nada divinizada ¿me entiendes? esa es la gran contradicción que hay pero lo que les quiero decir es que muchos de los argumentos muchos de los que se ha usado en la filosofía muchas personas muchos santos hombres con la mejor intención del mundo han tratado de reclutarlos porque pensaban que iban contra un mensaje divino y iban contra un mensaje divino iban contra una interpretación histórica de algún mensaje divino que es algo distinto y se les ha mal interpretado y el argumento de San Anselmo es un típico ejemplo de cómo se ha mal interpretado con motivaciones ¿no? de una fe dogmática de una fe que no se ubica que no ha encontrado sus auténticos fundamentos para tratar de considerar que algo viva cuando de hecho no viva tampoco hay que pasar a lo lo que creemos ¿no? de tratar de escuchar nuevas fugas al lugar el gran error por ejemplo de Irzón de ponerlo a Irzón como el fundamento del nuevo cristianismo lo que fue Santo Tomás explicar todo el cristianismo dentro de Irzón cuando Irzón en ese momento era un pensador de moda pero con los diez años ya estaba completamente olvidado y el gran problema de Irzón es que se apresuró empezó a pensar con las nuevas posibles hipótesis o sea posibles teorías o leyes científicas que después fueron respetadas por la misma ciencia por ejemplo no podemos seguir repitiendo ahí de que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado tomando por la velocidad la velocidad de la luz toda esa misma teoría está vinculada a un punto de partida que la mayor velocidad posible es la velocidad de la luz y en ello se apoya la teoría de la relatividad lo que se demostró pocos años después que era falso porque hay velocidades mayores en el mundo micrófono y tenemos la teoría de los cuantos tenemos el principio de indeterminación de Heisenberg donde señala no solamente que hay una plena adecuación entre materia y energía sino hay una plena adecuación entre este resultante y el movimiento de las ondas el famoso principio de indeterminación de Heisenberg y estas tres grandes teorías que pueden contradecir todavía vale decir no hay una explicación todavía que se unifique la humanidad nunca produce nada de modo perfecto se va perfeccionando y mal hace un filósofo como hizo Verso de sacar consecuencias digamos apresuradas de teorías científicas que después se demostraron la falsedad como algunos que trataban de aplicar la famosa ecuación de Einstein a otros campos incluso al campo político sin olvidar que es algo anactrónico porque partía de un principio equivocado que la mayor velocidad posible llega a la velocidad de la luz todas esas interpretaciones lo mejor que yo he recibido ya en la parte polástica de formación que me he hecho Zika estuvo en los tratados esos tratados nuestra promoción fue la primera que empezó a utilizar los tratados que se utilizaban en el mismo pontificio de Leos alistiano o los altavotes carnes que son realmente sorprendentes por su lucidez y eso fue un grupo estudiamos con bastante detención la filosofía antigua la filosofía medieval pero reitero dentro de una interpretación que no necesariamente era aristótica o sea los cursos que yo llevé de la filosofía antiosita no estaban en el mismo nivel de los tratados que los antiosita estaban en un nivel muy interior y me gustó mucho investigando tuve la oportunidad de presentar durante 30 años las cátedras de filosofía moderna y filosofía contemporánea dentro de la metodología que señaló el doctor Carlos Bea Cristiano de Juan Cayo quien estimaba y tenía mucho al padre Pisces pero que también él ya nos dejó Carlos Rea era que en el curso se diese una introducción al autor pero que el curso se dedicase a comentar una o dos obras del autor entonces estudiar y enseñar a Kant era analizar la crítica de la razón fuga o la crítica de la razón práctica u otras obras igual de Gé y eso hizo que en estos 30 años me hiciese pues una documentación bastante grande de todos estos autores y a su vez para entendernos tuve que revisar todos mis estudios de filosofía antigua y medieval y tratar de encontrar las respuestas a todas mis inquietudes y a todas mis preguntas juveniles bueno creo que con esto está todo más bien que sea responder las preguntas que los compañeros quieran hacer muchas gracias hubo excelente puntualización de las diferentes autores de la filosofía antigua aclarando uno por uno que dijo y todas las interpretaciones y en algunos casos el manoseo de su pensamiento nos has marcado la importancia de algunos autores que no tuvieron protagonismo en nuestra formación filosófica en Chosica pero que fueron trascendentes en el decurso de la filosofía también también las diferentes tendencias que influyeron en la filosofía y teología cristiana hemos comprobado una vez más la profundidad del estudio y análisis de las fuentes de la historia de la filosofía utilizadas para estructurar la colosal obra que has regalado a la humanidad muchas gracias Hugo por brindarnos esta ilustradísima exposición que continuará el próximo viernes con la filosofía medieval abran sus micrófonos para formular alguna pregunta para Hugo si me permiten una pregunta una intervención adelante Jeffrey encantado de escuchar a don Hugo García Salvatechi cada intervención suya ilustradísima como para encontrarle sentido ganas al estudio de la filosofía entre lo que nos ha expuesto cuando hablaba del tomo 3 mencionó el salto del logos a los tratados y yo quisiera preguntarle cuál es la importancia de de esa evolución de ese de esa separación entre lo que se conocía como logos y lo que después empieza a conocer como tratados si es que he entendido bien gracias creo que la pregunta apunta a la diferencia que hay entre el pensamiento de Aristóteles presentado en sus obras juveniles conocidas en el occidente y actualmente perdidas y los tratados es una diferencia abismal porque todos los la obra denominada juvenil la publicada en vida de Aristóteles la hizo cuando estaba en la cadena por lo tanto lo que expresa es el estiluto de la cadena al morir Platón sucedió su sobrino el hijo de su hermana que tenía serie de sabidiencias personales con Aristóteles y Aristóteles abandonó la academia y se produce una primera crisis en su pensamiento en el capa de la historia y posteriormente va a reflexionar su pensamiento el Aristóteles de los tratados es el Aristóteles que por así decirlo expresaría el pensamiento ya propio de Aristóteles porque en el pensamiento anterior lo que hace es comentar o imitar lo Platón el pensamiento aristotélico está básicamente en estos tratados el problema de los tratados es que no son libros que se escribieron para su publicación no son libros orgánicos no son libros digamos colegientes sino Reitego es un conjunto de apuntes que recopiló Andrónico de Rodas por argumentos que pertenecen tanto a Aristóteles como a sus discípulos los apuntes que supuestamente tomó a los otros para editar sus clases discípulos apuntados en esas clases unidos por argumentos pero sin distinguir en esa época que se constituyó por esa época que fue superado y eso hace la lectura de los tratados y que al margen de eso son obras que individualmente han sido un poco más longeadas eso no es nuevo ya por ejemplo Balme señalaba que hay una diferencia y eso es reiterado con muchos otros pensadores entre las obras publicadas en vida por el autor y las obras que no se han publicado en la vida ello lleva por ejemplo este mal de otro nivel a señalar que es imprescindible por ejemplo que se tenga una edición física de las obras de José Carlos Mayate porque José Carlos Mayate publicó en vida únicamente el alma marginal y las estaciones del hombre de hoy y los siete ensayos de la realidad lo demás fue publicado posteriormente de un conflicto de polémica ideológica como a mí desde la vida porque Basárez señalaba la necesidad del país de contar con una obra de José Carlos Mayate otro caso muy saltante es por ejemplo el del veato un escoso un escoso también condenado altamente ideado y condenado recién en el siglo XX estuvo la edición de las escenas hay una escena que son ediciones críticas la edición de la obra de no no fueron ediciones críticas las que tuvieron anteriormente sino a partir del siglo XX entonces se dio por ejemplo un caso que es muy ilustrativo Heidegger hizo su tesis de grado sobre una supuesta obra de un escoso que después resultó siendo apócrita que no era de un escoso entonces este tema de Aristóteles no es algo que solamente es de Aristóteles sino es una necesidad para analizar todas las obras que han aparecido posterior a la muerte de un personaje que no la sorprendida es importantísimo que se tengan estas ediciones lo que sucede con Aristóteles que por la comprensidad y el manoseo es muy difícil presentar una edición crítica sobre todo de sus tratados esto no quiere decir que sus tratados no tengan ningún valor sean de Aristóteles sean parcialmente sólo de Aristóteles o totalmente eso ha tenido una vigencia en el mundo occidental y cuando lo estudiamos estudiamos ese pensamiento que ha tenido vigencia en el mundo occidental acciende un poco a fracción del supuesto autóctico que han tenido alguna pregunta más que quieran formularle a Hugo ante todo mis felicitaciones y bueno hiciera una aclaración pues no no me ha quedado muy claro eso de que el dogma cristiano de la época patrística ha tenido mucho no de la del pensamiento neoplatónico el modo de pensar neoplatónico pero el pensamiento cristiano gira en torno a términos que no no tienen mucho que ver con lo neoplatónico naturaleza personas sustancias accidentes etcétera entonces en qué sentido quisiera que me aclararas el pensamiento cristiano fue expresado con con elementos neoplatónicos a ver si o he entendido mal esta esta explicación cuando cuando señalamos que un autor se ha inspirado en algo eso no va contra la autonialidad del autor significa que ha sido un elemento terminología que han permitido que un pensamiento completamente diferente sea formulado entonces lo primero que hay que precisar es que el pensamiento cristiano es fundamentalmente cristiano el pensamiento de la patrística es distinto del pensamiento es distinto la filosofía de moda que determinaba la actitud mental del pensamiento ¿no? y la terminología utilizada era completamente propia del neoplatonismo no olvidemos que Sagauchín llegó a señalar que si el latino hubiese vivido un poco más hubiese hecho cristiano cristiano y estallía adentro de nuestros de los grandes pensadores cristianos eso lo dice Sagauchín no es que haya una imitación no exista sino el pensamiento neoplatonismo lo que estamos señalando lo que hablamos es que la mentalidad de los pensadores cristianos su terminología estaba dentro del el la mentalidad y la terminología neoplatónica y que hay un nexo eso de existencia de persona y todo lo demás está también dentro de Filón de Alejandría porque eso es señalado la importancia de Filón de Alejandría como el nexo entre el neoplatonismo y el cristianismo porque nunca dejó de ser judío pensamiento y nuestra primera es el pensamiento judío el pensamiento hebreo hay una continuidad eso lo permitió hacer un hombre que pertenece a los dos mundos filosóficamente era neoplatónico Filón de Alejandría pero religiosamente era judío hablaba de Dios judío con mentalidad judía con una mentalidad de fin del judaísmo de poco antes del cristianismo y de eso se va a incluir toda la escuela de Alejandría escuela a la que presentó San Pablo entonces cuando decimos por ejemplo que González Prada no se puede entender si en el anarco sindicalismo no queremos decir que sea un anarco sindicalista más es una fuente de su pensamiento pero González Prada lo transportó a otro nivel hizo cambios cuantitativos que produjo un salto cualitativo si bien se habla de personas este concepto de personas tan preciso es propio del cristianismo pero se apoyó inicialmente en la oficidad de personas de su puesto dentro de filón de la grandea pero fue enriquecido entonces no no es lo mismo son dos movimientos distintos además una cosa es la religión y el mensaje cristiano y otra cosa es el pensamiento la filosofía ¿no? que para ese pensamiento y esa filosofía puro el cristianismo siempre será pues este un escándalo como decía San Pablo ¿me entiendes? el cristianismo rompió todos los moldes todos los moldes porque dio una nueva dimensión pero eso no significa que el cristiano concreto de carne y hueso no tuviese una mentalidad no tuviese un lenguaje y esa mentalidad ese lenguaje llegan propios del neoplatonismo entonces no hay diferencia en el mensaje cristiano en la fe de Dios entre San Agustín y Santo Tomás pero San Agustín habla con una mentalidad con una terminología del neoplatonismo y Santo Tomás habla con una terminología y una mentalidad propia del ayizotelismo el mensaje es el mismo no hay contradicciones entonces hablamos de una vertiente de una fuente pero no hablamos de identidad el cristianismo es completamente distinto es una subnegación completa hay un abismo entre el cristianismo con un mensaje que es de religión que es de vinculación a Dios y además ¿a qué se reduce el cristianismo? el mensaje es cristiano como decía Finozaco se reduce a lo que señala el evangelista San Juan el cristianismo es aquella religión que señala que no se puede ni creer ni amar a Dios a quien no se ve en la religión que señala que a Dios lo amamos amando y sirviendo al prójimo es de la esencia de la religión y eso está por encima de cualquier ideología de cualquier terminología de cualquier mentalidad propia de la época ese es el mensaje de la época bueno no sé si contestado quería decir otra cosa que quiero el deber de decir cuando yo ingresé había un compañero mayor unos tres o cuatro años a quien admiré mucho siempre que lo sabe lo admiré por la claridad de su pensamiento por la prescripción por su actitud que tenía en ese entonces muchas veces de polémica pero siempre pensando que es Víctor Charosa es el momento de agradecer todo lo que significase su información cuando yo estaba en Quinto de Primaya y en Primero de Mérida y en Estados Unidos recordamos tantos con nosotros disculpa a mí el neoplatonismo surge con con Filón porque tengo entendido que ha surgido con con el Plotino en el siglo III después de Cristo ya no sé tengo las ideas confundidas a ver claro efectivamente Filón este Plotino es también un seguidor de no son contemporáneos y para hacer más precisos Filón puso puntos capitales que los va a explotar este Plotino y es por eso que en más de una oportunidad se le acusó a Plotino de haber plagiado a Filón pero claro Filón es un cuantos lo hizo el otro este siglo después gracias 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 ya se ha claro muy bien más bien Filón está vinculado generacionalmente fueron incluso compañeros de Chiaca de discípulos de Chiaca fueron compañeros con el gran pensador seguidor de muchos de los como se llamaba de origen generacionalmente está vinculado este ya próximo con los ingenieros poco anterior a San Agustín de San Agustín si conoció perfectamente el pensamiento está muy bien su entregación micro salva micro alguna pregunta más antes de cerrar la sesión de hoy día agradecerte Hugo porque en realidad mi personalmente compañeros somos me has dejado con la miel en los labios felicitarte porque realmente lo que has hecho es es monumental y estoy esperando que llegue el próximo viernes para seguir deleitándome de esos tus conocimientos y esa forma tan coloquial que tienes de transmitir me gustaría hacer un comentario yo también quiero felicitar a Hugo por su trabajo su exposición pero respecto a estos temas de de la religión y de la filosofía me gustaría hacerle algunas algunos señalamientos el mensaje de Jesucristo fue muy simple tanto que él decía que solo hasta los niños los pobres los ignorantes lo van a entender no o sea y solamente él transmitía que hay un Dios creador que es un padre y que nos quiere y que nos obliga a querernos y que ha mandado a su hijo y que la la vida interna del cristiano es quererse en paralelo Jesucristo en su o Jesús digamos para no usar términos griegos y no sé cómo va la filosofía por ahí Jesús describió a todos los religiosos de su época con no buenos términos describió a todos los gobernantes empresarios de su época tampoco con buenos términos entonces el mensaje de los evangelios la palabra de Cristo está muy fuera de esa conceptualización ideológica de los eruditos y mucho menos de toda esa estructuración que se le ha dado a través de los milenios con dogmas y debates discusiones separaciones entre grandes grupos que se creen la la lumbrera directa ¿no? ya entonces por ahí se ha sofisticado y aquel que no quería creer algo lo mataban o lo crucificaban o lo quemaban o sea toda una tergiversación y una salida del enfoque absoluto de un de un dios amoroso que vino a hablar en sencillo ahora la parte final es yo valoro todo lo que tú me dices no creas que no o sea son las grandes reflexiones de mi vida tan es así que sigo aprendiendo sigo entendiendo y sigo tratando de descifrar por qué Dios lo ha hecho tan complicado siendo todo tan simple para él será simple pero para nosotros es complicado o sea yo últimamente he visto que el mensaje del cristianismo que está encapsulado en el Nuevo Testamento es simple incluyendo con las manifestaciones de vivencia colectiva de los primeros cristianos cuando no había iglesia que los gobernaban no había autoridades que los gobernaban y ellos simplemente eran como comunidades de conmiseración y ayuda y de colaboración ¿no? entonces esos primeros cristianos son los que prendieron la chisma los que en muy poco tiempo en unos 200 años se al encontrar una mejor forma de vida más sana y todo se esparcieron por todo el mundo a pesar que los perseguían y los hacían vivir en cavernas ya después es que vino otra una tergiversación de esa espiritualidad o sea no estoy cuestionando nada de nada sino este me parece que comparar el cristianismo con la iglesia católica muy poco tendría que hablarse un poco más y meter la filosofía para explicar cosas este es más difícil o sea disculpa mis reflexiones pero este es un momento importante creo yo para decirlo ¿no? gracias perfecto fíjate el texto con el que estudiamos de la filosofía al menos en promociones fue el texto de San Conero que a mi entender es muy simple en muchas cosas pero lo que es es de lo mejor que yo he leído es cuando hablan de la posibilidad de la filosofía cristiana y hasta donde es compatible la filosofía con el cristianismo es más más salvo que el libro de San Conero y además tuvimos una explicación que para mi es de lo mejor que le escuché a Monseñor Boruchaga cuando nos enseñaba el curso de Recordar Salvador de filosofía medieval desde el momento en que el cristianismo está relacionado con un mensaje el cristianismo no se demuestra se predica y se predica con el testimonio personal o sea hay algo que es completamente compatível no se puede reducir uno al otro es el cristianismo y la filosofía desvirtuamos tanto la filosofía como el cristianismo si tratamos de hacerlo la vinculación la unión solamente se da en el individuo que simultáneamente es creyente y simultáneamente piensa pero no en la filosofía como filosofía y en la religión como religión porque son algo completamente distinto no podemos identificar al cristianismo con ninguna filosofía como también lo dice claramente en la discípica Fidel Serracio y el Papa Juan Pablo II son dos cosas distintas no se puede hablar propiamente de que exista una filosofía cristiana a no ser que se tome el término de un modo análogo una filosofía que se formule que no se opone al mensaje cristiano pero no que se desarrolle dentro de los moldes completamente cristiano porque una cosa parte de lo que es la sabiduría divina es necesidad para los hombres mientras que la sabiduría humana en ese edad frente a Dios como decía San Pablo ya son dos cosas completamente distintas no podemos identificar el cristianismo está más allá de la filosofía pero una cosa es también el cristianismo y otra cosa es la teología porque la teología como se explica en Fidel Serracio es ese mensaje el vino que se trata de explicar a través de una concepción a través de concepciones a través de terminología que si están vinculadas a la filosofía y que por lo tanto tienen un carácter histórico aquello que se puede superar es todo aquello que obedece a una filosofía que en algún momento se utilizó como un instrumento para dedicar el mensaje y otras cosas el mensaje eso ya está claramente definido en rechego por esta encíptica Fidel Serracio del Papa Juan Pablo II que para mí ha puesto punto final a toda una vieja discusión que ha tenido siglos el mensaje y el viento porque de otro modo se falsea todo comentando un poco la intervención de nuestro amigo recuerdo una frase de San Pacífico que decía Dios es amor y aquellos pecados que piden venganza al cielo según las instituciones son los pecados contra el amor y enseguida dice en nombre de Dios a quienes amamos en nombre de Dios a quienes amamos matamos a los seres humanos que son a los únicos que debemos servir para servir a Dios y amar para amar a Dios es un sinsentido eso lo analiza San Pacífico cuando empezaron las luchas sin ningún sentido religioso por términos que después se llamaban bizantinos si Cristo procede del Padre por el Hijo en el Hijo y si el Hijo trae discusiones bizantinas dicho sea de paso son difíciles de demostrar lo importante es el mensaje social y la mayor aberración que hemos tenido en nuestra historia del cristianismo es que en nombre de Dios y por amor a este Dios a quien no vemos hemos perseguido y matado a los seres humanos a quienes tenemos la obligación de servir y amar porque solamente los podemos amar y servir a Dios en ellos es una aberración completa eso sí me parece un cristianismo completo y eso sí me parece como si comento que me había abierto contra el Espíritu Santo contra el amor que claman vengan eso no se puede hacer y eso trasciende toda filosofía trasciende todo pensamiento eso está no entre lo que se demuestra sino lo que se predica y se predica fundamentalmente con el ejemplo el cristianismo tiene un valor de testimonio cada uno debemos testimoniar en nuestra vida el cristianismo que es la mejor predica del cristianismo todo esto para mí ha sido afligado definitivamente en la encíclica muy bien muchísimas gracias nuevamente queremos agradecerte Hugo que nos hayas brindado tan excelente exposición que ha elevado el nivel de nuestras sesiones de los viernes nuestra admiración por la profundidad de tu pensamiento y de tu colosal obra nos citamos todos para el próximo viernes con el tema enfoque de la filosofía medieval nuevamente con Hugo será un placer volverte a tener en nuestras sesiones de los días viernes muchas gracias a todos también por su que tengan un bonito fin de semana muchas gracias Hugo muchas gracias Salvador gracias Hugo gracias un abrazo para todos ningún gol Gracias.